La verdad nos hace libres Bueno, un gusto estar nuevamente con todos ustedes acá en La Verdad Nos Hace Libres Internacional, desde el estudio número 3 en Nueva York. Un saludo a nuestra audiencia en Latinoamérica y acá también en los Estados Unidos. Comenzamos hoy con un tema de interés regional, internacional, para su consideración, un tema que lo tratamos todos los días. Vamos a hablar hoy día sobre el uso del dinero y tenemos expertos de primer nivel que nos van a hablar sobre la historia del dinero y de las monedas. Es uno de los inventos revolucionarios de la historia de la humanidad, un medio que ha cambiado la manera que nosotros vivimos y por su causa inmediatamente fuimos trasladados de una sociedad de subsistencia en base a la agricultura a una sociedad industrial y de desplazamiento. Ya no dependemos solamente de lo que nosotros podíamos producir para subsistir o para hacer un trueque con el vecino. Para hablar de este importantísimo tema tenemos con nosotros a dos historiadores expertos de primer nivel, desde Bolivia la licenciada Sheila Beltrán y desde España Glenn Murray, ambos destacados especialistas en la historia de la Casa de la Moneda de Potosí y de Segovia respectivamente. Aquí sus emblazas. Glenn Murray, naturalizado español en el 2001, es experto en numismática, doctor en historia moderna por la Universidad de Valladolid. Es autor de numerosas obras especializadas sobre numismática, fue galardonado con el premio Unión Europea de Patrimonio Cultural Europa Nostra en el 2009 por su trayectoria científica en relación con el estudio y la rehabilitación de la Casa de la Moneda de Segovia. Sheila Beltrán López, es boliviana. Bajo su responsabilidad estuvo el archivo histórico de la antigua Real Casa de la Moneda de Potosí en Bolivia. Sheila, allá a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en Potosí, Sudamérica, el lugar donde reside la majestuosa Casa de la Moneda, y Glenn en Segovia, España, la ciudad que acoge la famosa Casa de la Moneda de Segovia. Bienvenidos al programa. Muy buenas tardes y buenos días en América. Gracias. Bienvenida, Sheila. Un placer estar compartiendo este momento con ustedes y un saludo desde esta tierra alta, desde el gran Sumajor, por Potosí. Gracias. Bueno, ambos creo que, bueno, debemos comenzar por el principio. Glenn, tal vez preguntarte si fueras tan gentil en comentarnos el origen de las monedas como valor de transacción y cómo cambió este invento, la manera que vivimos hoy. Bueno, yo creo que podemos empezar diciendo que la moneda probablemente, después de la rueda, puede ser quizás el invento más importante de toda la humanidad, porque es lo que ha permitido que todos pudiéramos salir de la huerta con las verduras y hacer nuestras diferentes especialidades en la vida, y buscando este asunto que es la moneda o el dinero como el intercambio entre todos. Y eso se ha empezado hace 2.600 años, o sea, 640 años de Cristo. Antes de Cristo se inventa la moneda. Y entonces, pues claro, venimos desde entonces utilizando la moneda que se desarrollaba originalmente con plata y oro, y luego llega, pues, en los tiempos de nuestros abuelos, hasta ser nada más que papel, y hoy en día estamos siendo testigos nosotros mismos de la desaparición incluso de dinero en papel, y todo ya es electrónico. Sheila, usted se encuentra en Potosí, que creó una expresión en el idioma castellano, vale un Potosí, y bueno, todo comenzó cuando se empezó a explotar plata y exportar plata a las colonias de Europa. Cuéntenos cómo fue ese periodo en Potosí. Bueno, si nos referimos a la situación del dinero, entenderemos primero que todo este territorio, incluso en otras regiones, en el viejo continente, el hecho de la transacción comercial se va poniendo mucho más fuerte a partir del hallazgo de la plata, pero entenderemos que primero era el trueque, el truequeo, el producto a producto que estaban acostumbrados nuestros ancestros en la parte de América, sobre todo desde la península de Yucatán hasta tierra de fuego de Argentina, que es el dominio que ha tomado España. Por lo tanto, para los americanos no representó el oro y la plata un valor económico o un símbolo de intercambio, sino más bien de adorno y ofrenda de sus dioses. Ya en la época del gran descubrimiento de la plata de la montaña sagrada, del gran sumajorjo, la acción va a ir cambiando por el hecho de la ambición de los conquistadores, pero por sobre todo en el afán de hacer cambiar esa situación de uso de estos metales preciosos a los indígenas cuando van a empezar a cambiar un trozo de metal por algo, lo cual ellos no entendían. En algún momento, por ejemplo, se nota que aquellos detalles decorativos que tenían en la ropa, las monedas las iban perforando y colocándose en todo el cuerpo para adorno. Mucho después recién van entendiendo todo este proceso de intercambio, de transacción, de saber que un metal tiene que utilizarse para comprar alimento, para comprar vestimenta. Entonces, lo que produce Potosí a partir del gran descubrimiento de la plata es un boom en la economía, sabiendo que la plata potosina tenía alto valor y el hecho de las monedas presentaría una circulación mundial. Como bien menciona Sheila, la plata se convierte en un elemento importante para transacción, especialmente para Europa con Asia, y bueno, se hacen embarcaciones, se hacen producciones grandes, se crean casas de la moneda en varios lugares, y recién llegó a nuestra atención, porque está en las noticias acá en Sudamérica, el tema del Galeón San José, donde se estima que hay un tesoro de entre 12 mil a 15 mil millones de dólares, pero tal vez esto nos puede dar una idea, Glenn, de qué cantidad de monedas de plata se acuñaron, cuál fue su valor, cuéntanos un poquito esa dimensión de la plata como moneda. Bien, en principio, los españoles establecen casas de moneda, por ejemplo, en la Ciudad de México, era la primera en 1536, luego a partir de 1574 se funda la Casa de la Moneda en Potosí, Lima, que no tiene continuidad inmediatamente, pues empieza a acuñar también. Lo que sí podemos resumir sobre toda esa extracción de plata y su acuñación en moneda o envío a España en barras, porque eso también es importante tener en cuenta. Vamos a ver, antes de la mecanización de las casas de moneda que mandó Felipe V a partir de 1728, se acuñaba toda la moneda a martillo y por tanto era más conveniente enviar barras de plata desde Indias hasta aquí en España. Pero ya a partir de Felipe V, por ahí, cuando se empieza la mecanización de las casas de moneda de Potosí, de Lima, de México, de Santiago, de Santa Fe, de Bogotá, etc., ya se empieza a acuñar mucha moneda en esas casas de moneda. Por ejemplo, recordamos todos, hace algunos años, con el barco El Galeón del Odisee que han encontrado en las costas de Cádiz, aquí en España. Y la cosa es que ese barco, casi todas las monedas que llevaba ese barco eran de la misma fecha, de la misma fecha de Lima, de 1803 y 1804, y todas las monedas eran idénticas y en principio el valor numismático de esas monedas es realmente en esa condición debajo del mar, donde hay mucha corrosión y todo esto, es básicamente su valor, es el valor del peso de la moneda en plata. No obstante, el barco San José se hunde en las costas cerca de Colombia, Cartagena, en 1708, y ese barco llevaba en esa fecha solamente moneda acuñada a martillo. Y por tanto, los numismáticos tenemos gran interés en conocer exactamente lo que había en ese barco, y más que nada porque sabemos con toda seguridad que las monedas numismáticamente, o sea, por su escasez en el mercado numismático de coleccionistas, va a ser mucho más escaso y va a ser mucho más interesante que lo que se ha encontrado, por ejemplo, en el Odisee. Ya, tenemos una pregunta, el acuño de monedas se convierte en una función principal en las colonias, una de las casas de la moneda estaba en Potosí, en realidad dos, ¿cómo se establecen esas dos casas y cuál es la razón? Yo tenía una incógnita inicialmente, si se está acuñando monedas en las colonias, ¿por qué lo permitía España que se hagan las colonias y por qué no solamente pedían barras de plata? Tal vez se pueda comentarnos un poquito más, Sheila, sobre los orígenes de las casas de las monedas en Potosí. Bueno, la explotación de la plata empieza en Potosí a partir de su descubrimiento del año 1545. De manera muy rudimentaria se empezó a explorar la montaña y empezar a sacar plata, pero había que tener no solamente el hecho de la explotación del mineral en bruto, sino el proceso ya de un beneficio del metal. A lo largo del tiempo no solo se han construido casas de monedas, sino previo que ellos se han construido ingenios de tratamiento de minerales para el proceso de la amalgamación de la plata. Entenderemos que la plata no viene sola, venía acompañada de otros elementos que había que liberarlos porque lo que interesaba era este metal. Por lo tanto, el sistema inventado por Bartolomé Medina y Chico se traslada hacia Potosí para hacer este proceso el beneficio del patrio utilizando mercurio. Cuando se tenía ya este proceso, recién esta piña de plata debería ser llevada para el proceso de acuñación. Primero se llevó al Perú porque ahí estaba en Lima, la casa de moneda de Lima, donde se hacía el trabajo de la acuñación con plata de Potosí. Entonces, llevaba una inicial de la letra P, por eso que se conocía estas monedas en ese primer periodo. Pero a la llegada del Virrey Francisco de Toledo del año 1575, 72-75, tiene el proceso prácticamente de hacer como una especie de traslado de la seca de Lima a Potosí, hacer acuñación en esta villa que se estaba generando, que al principio solo fue un campamento minero, que por esta explotación de plata empieza a generar un movimiento humano muy interesante y, bueno, la casa de monedas representaría algo importante. Por lo tanto, la primera seca de amonedación de Potosí corresponde al hecho de grabar monedas a golpe de martillo, monedas conocidas con el nombre de Macaicuna, término quechua que significa golpear o pegar, que los españoles no podían pronunciar muy bien el quechua, decían macuquinas. Estas macuquinas han ido trabajándose una a una a golpe y cantidad de estas monedas han sido llevadas hacia la península. Y, bueno, el movimiento de tener plata Potosí a través de estas monedas fue importante. Luego, ya quedando un poco, digamos, pequeña la primera casa de amonedación, se ve que debería ampliarse ese espacio, lamentablemente no se puede en el mismo lugar que esté en el sudoeste, la plaza central de esta ciudad. Y ven otro espacio, ya en la época de Carlos III, para construir una nueva seca de amonedación que comprendería a una casa mayor en dimensiones y un establecimiento de tecnología muy importante traído desde la parte de España, con un sistema de movimiento de tracción de amonedación de las barras de plata y el proceso de amonedación ya con máquinas de volante, donde si en un momento la moneda era rústica y muy regular, con alta ley de plata, y en la siguiente fábrica de amonedación se tiene monedas perfectas y circulares, ya hechas con maquinaria. Entonces, estas dos fábricas de moneda en Potosí dieron a España por 300 años plata, acuñada, además de llevarse barras y joyas. Y luego esta segunda casa de moneda continúa siendo fábrica de monedas para la época de la República, termina su función hasta el año de 1953, donde definitivamente se estierra y el gobierno de entonces en Bolivia decía hacer monedas para Bolivia es mucho más barato que el extranjero. A grandes rasgos, más o menos, la cronología de las dos casas y el proceso de acuñación de monedas desde esta ciudad. Muchísimas gracias. Y le vamos a preguntar a Glenn, que nos hable de Segovia, que jugó un rol importantísimo porque llevó hasta donde conocemos elementos muy sofisticados, tal vez que dieron inicio a la revolución industrial. Además, para los que nos escuchan y ven, en Latinoamérica, acá en los Estados Unidos, Glenn es un verdadero experto en la Casa de la Moneda de Segovia. Ha trabajado, ha dedicado su vida a restaurar la cuenta. Cuéntanos un poquito, por favor, acerca de las innovaciones técnicas de la Casa de la Moneda de Segovia y por qué su importancia en Europa y en el mundo. Bien, bueno, con vuestro permiso, lo primero que quiero destacar es que hemos recuperado el edificio de la más absoluta ruina hace unos cinco o seis años y hoy en día es un museo, es una atracción turística más aquí en Segovia y invitamos a todo el mundo a venir aquí a Segovia para ver la Casa de la Moneda que fundó Felipe II en 1583, siendo la décima o décima primera Casa de Moneda mecanizada en el mundo en esa época. Hay que recordar lo que he comentado antes de que la moneda probablemente es y siempre ha sido hasta hace quizás 200 años el producto industrial fabricado con más sofisticación, con más cuidado y por tanto ya en la época de Felipe II a partir de 1583 se importan maquinaria, se trae maquinaria desde la Casa de Moneda de Hall en Tirol en Austria para mecanizar la Casa de la Moneda construir una nueva gran departamentalizada fábrica de acuñar moneda aquí en Segovia y que ese edificio como lo he demostrado en varias de mis publicaciones podemos considerar que es hoy en día la fábrica industrial mecanizada más completa y antigua que queda en toda la humanidad o sea esta fábrica se construye en Segovia 200 años antes de la revolución industrial por lo tanto tenemos algo que casi ha desaparecido al olvido en ese ruinoso edificio que hemos podido recuperar recuperar sacar a la luz y ponerlo como un museo para invitamos toda la gente a venir aquí lo interesante de la Casa de la Moneda de Segovia es que hemos reconstruido se ha conservado la presa o el azul y el CAF o los canales que tenía y hemos reconstruido las ruedas hidráulicas para que se puede ver perfectamente bien cualquier persona exactamente cómo funcionaba esa vanguardista fábrica 200 años antes de la revolución industrial recordamos también que lo que se está haciendo es fabricando idénticas piezas en serie con una alta precisión o sea una moneda de plato oro tiene que pesar exactamente lo que debe pesar y sus cualidades tienen que ser perfectas mucho más que cualquier otro producto industrial podemos decir incluso que la moneda española es la primera es el primer el primer artículo fabricado que lleva lo que llamar llamaríamos hoy un código de trazabilidad o sea junto entre la el año que lleva estampada la moneda la marca de feca que determina y dice de cual feca es y la sigla del ensayador con esas tres siglas cualquier moneda en circulación incluso hasta hoy podemos de esas antiguas monedas podemos decir exactamente los nombres y apellidos de los responsables por su fabricación este tipo de trazabilidad en un producto industrial no llega a las demás industrias hasta más o menos hace 150 o 100 años por ahí y incluso realmente no es hasta nuestros días que los consumidores estamos exigiendo siglas de trazabilidad en las cosas que compramos que sea comida o piezas de lo que sea y esas siglas de trazabilidad aparecieron en esas monedas 200 años antes de la revolución industrial bueno muchísimas gracias por esta narración importantísima realmente y vemos toda una una transacción tú hablaste de miles de años antes de de Cristo donde comienzan las primeras transacciones con monedas luego en el tiempo colonial vemos un ímpetu tremendo incluso en el idioma español la palabra plata y dinero son sinónimos y hacemos un cambio al papel y ahora entramos a un medio electrónico tal como lo mencionaban tarjetas de crédito valores electrónicos de transacción por tanto yo creo que las casas de la moneda donde quiera que se encuentran tienen un valor importantísimo como patrimonio histórico absolutamente para la humanidad porque ahí están los inicios realmente tal vez Sheila pueda comentarnos y Glenn también un poco acerca del trabajo que se está haciendo para mantener no solamente estas secas pero al mismo tiempo para promoverlas porque la gente la humanidad tiene que conocer de dónde venimos y cómo venimos en un invento tan importante como es el valor de transacción la moneda adelante Sheila que nos puedes comentar al respecto bien es una pregunta muy interesante porque no solamente es el hecho digamos del recurso o el producto en bruto que en este caso sería la plata la plata transformada ya en el hecho de la moneda ha hecho que Potosí sea conocida en todo el mundo precisamente por la articulación la gran importancia que ha tenido la moneda Potosí y de hecho comenzamos el programa diciendo vale un Potosí porque realmente la moneda Potosí así valía lo que estaba y no solo fue España el centro que se había favorecido aunque muchos decimos mal administrando tanta riqueza que llegaba de América a España no pudo administrar muy bien eran guerras eran situaciones de conquista en fin que también se vaya derrochando esta riqueza sino que ha empezado a generar esta moneda un movimiento transaccional tan importante que podemos ejemplo de los famosos banqueros los Fugger que además acumulando tanta riqueza pudieron hacer la circulación y más adelante con toda la historia que se tiene sabemos que la moneda Potosí fue tan importante que incluso dio origen al famoso dólar norteamericano entonces de eso hay mucha explicación y Glenn conoce bastante de este tema por ello que las casas lo que se denomina seca de amonedación seca es una palabra árabe que significa el lugar del grabado esas palabras seca y acuñación son palabras árabes entenderemos que España ha estado ocho siglos con el asentamiento árabe entonces mucha de su cultura de su forma de hablar se ha ido trasladando a la parte española y por consecuencia a nosotros entonces las fábricas de amonelación en América fueron ocho y las más importantes Potosí, México y Lima en ese grado y en Potosí con dos fábricas de moneda y en Potosí es importante saber que la segunda casa de moneda es uno de los museos más representantes de nuestro país está considerado entre los 100 mejores museos del mundo por toda esta situación histórica de la acuñación de la moneda porque ahí todavía se encuentran las maquinarias originales similares a la de Sevilla de Sevilla perdón con las máquinas laminadoras tracción en este caso con animales en la parte base y además han continuado un proceso con la acuñación a volante y han seguido más adelante todavía instalando máquinas a vapor para la acuñación de monedas y finalmente una máquina eléctrica consideremos además el otro tema que cerrándose la fábrica de amonedación en Potosí se generan los primeros bancos también en Bolivia que hace el hecho del billete el papel billete luego los cheques de cambio y bancos muy importantes se generaron por ese movimiento que se tenía en esa época por lo tanto para nosotros resguardar y conservar la segunda casa de monedas es importante sin embargo la institución que está a cargo de este museo y archivo el Banco Central de Bolivia la Fundación del Banco Central de Bolivia está haciendo gestiones para recuperar la primera fábrica de monedas para poder poner en contexto esta historia y tengamos estas dos fábricas tan importantes para el beneficio no solo de los potosinos sino del mundo porque ahí está la historia del dinero Gracias Glenn ¿Cuál es tu idea? Yo sé que has dedicado tu vida al tema de preservar la seca de Segovia pero ¿Por qué haces? ¿Cuál es la importancia? Ella habló acerca de Potosí pero me imagino Segovia y las casas de la moneda en general tienen un valor patrimonial muy muy importante Sí es muy importante pero lo más importante de esa importancia es que es mayormente desconocida y eso lo sabe muy bien Sheila ahí en Potosí porque están muy sorprendidos muchos turistas ver esa maquinaria que tiene tantos años las viejas máquinas de laminar que están en la Casa María de Potosí fueron construidas en Sevilla en 1750 y luego mandados hacia Montevideo Buenos Aires para subir hasta Potosí y es realmente un privilegio y algo muy especial que podemos preocuparnos por este tipo de cosas yo por ejemplo empecé siendo coleccionista de monedas o numismático con 7 años de edad y los años que he vivido en Perú y Bolivia cuando era mucho más joven y seguía coleccionando buscando monedas poco a poco me iba interesándome en algo que ya no me costaba dinero por ejemplo para comprar interesantes monedas de colección hay que tener algo de dinero porque pueden costar algo de dinero pero para estudiar en los archivos la historia de las casas de monedas para ir de museo a museo tomando fotografías de los troqueles de los instrumentos que se usaban para acuñar eso no cuesta nada y esto no lo hacía nadie y entonces yo me he encontrado mi pequeño nicho en la historia numismática precisamente en la investigación en los archivos y en la toma de fotografías de antiguas casas de monedas tengo en Europa tengo más o menos 50 diferentes casas de monedas localizadas y fotografiadas claro ninguno tan importante ni tan grande como la de Potosí o la de Segovia eran muy excepcionales porque muchas de esas otras casas de monedas que quedan algunos en Francia o en Alemania están convertidos en hoteles algunos en restaurantes pues se llama restaurante la casa de monedas o algo así pero no es un museo para la casa de monedas hay que tener en cuenta también que por ejemplo en ese época en el siglo en el siglo XVI y siglo XVII por ejemplo en una zona que comprende Alemania Holanda Francia durante esos 200 había 200 300 casas de monedas porque cada ciudad tenía su propia moneda y su propia casa de acuñar monedas y evidentemente esos pequeños ciudades estados por ejemplo la ciudad de Luca en Italia tenía su propia casa de monedas pero no tenían metales tampoco tenían mucha necesidad de dinero para su pequeña población y por eso la casa de monedas de Potosí fue tan importante porque estaba al lado de las minas y la de Segovia fue construido precisamente por Felipe II que era la persona en todo el mundo el rey en todo el mundo con más plata que tenía para acuñar bueno gracias muy amables gracias por compartir su conocimiento con nosotros porque hemos hablado de un elemento tan importante en la historia de la humanidad que la verdad se conoce muy poco y se toma como si hubiera existido siempre queremos agradecer también la cooperación del representante de Cristo TV enlace en Potosí Andrés Chávez que posibilitó el contacto desde la ciudad de Potosí les agradezco el tiempo que han compartido con nosotros y hasta una próxima oportunidad un privilegio muchas gracias para nosotros ha sido muy importante siempre hacer conocer la historia de Potosí y de esa madeja que se va deshilando de tal manera que esperamos compartir muchas más historias y agradecer este contacto Cocho muchísimas gracias fue un gusto estar nuevamente con ustedes esperamos volverlos a ver en una próxima oportunidad y a los que desean continuar la conversación los esperamos en la cuenta Twitter Pocho Salcedo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!